Y voy a estar hablando de cómo utilizar la modelización basada en el individuo para el diseño de los bioreactores. Por cierto, quiero extenderles la invitación para que este día jueves 21 de noviembre a las 3 y 30 de la tarde se pueda asistir a mi conferencia de cómo utilizar la modelización basada en el individuo hacia los bioreactores. Esto es dentro del marco del IV Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que se está realizando en Riobamba, en Lespocho. Al pie del video les dejo los enlaces para que puedan seguir la transmisión online y todo lo relacionado a este evento.